Buenas señores, nuevamente bienvenidos a este canal. Espero que estén aprendiendo un poco. Estamos presentando piezas súper sencillas, piezas con las que pueden empezar a trabajar, que son las más recomendables para aprender. En este caso tenemos esta pieza rota. Vamos a tratar de diseñar las líneas lo más parecido a la pieza original. Como se dan cuenta el faro tenía una pequeña grieta y vamos a reemplazar la pieza transparente en este caso. Ya hemos marcado las líneas en el material que vamos a trabajar para hacer la semejanza y hacerlo más parecido al original. Recuerden, el material hay que calentarlo bien y no solamente calentarlo bien, sino esparcir el calor por todo el material. No podemos dejar la pistola de calor dando calor en un solo lugar fijo porque quemamos el material. Dense cuenta lo flexible que se pone el material al aplicarle tanto calor. Mira cómo se manipula. En este caso vamos a realizar un doblez sobre la pieza. ¿Qué vamos a hacer? Ejercer un poco de presión tratando de que el material tome toda la forma del faro, toda la forma de la pieza transparente original. Luego de que doblamos, lo primero y lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el material esté bien ceñido a la pieza. Dense cuenta de que aquí me quedó levantada. Esta parte tengo que volverla a calentar para volver a corregir un poco más eso allí. Porque lo que necesitamos es que el material quede lo más ceñido a la pieza del faro. ¿Para qué? Para que eso me garantice a mí de que la pieza me quede lo más original posible. Luego de calentar, miren, como está el material blando, lo que vamos a hacer es ejercer presión ahí en esa parte suavemente. Y vamos a deslizar el dedo de una manera de que estemos ejerciendo presión en el plástico. Ahí estoy ejerciendo presión únicamente para que el plástico quede más ceñido, así como ven ahora. Está más al rasgo en la pieza original. Ya automáticamente nosotros conseguimos que la pieza que hemos fabricado nos encaje allí a perfección. Estamos garantizando de que cuando vayamos a presentarla nos va a quedar perfectamente bien. Bien, dense cuenta, quedó con su misma forma y la misma estructura. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es, con una dremel, recortar la parte que tenemos que añadir. En este caso vamos a recortar la parte transparente, porque vamos a reemplazar esa pieza transparente. Recortamos con mucho cuidado. Si tenemos que recortar a una parte, por lo general siempre dejo 5 milímetros de ancho. ¿Para qué? Para que me quede margen de trabajo. Si tengo que rebajar, si tengo que corregir, lo hago luego de que ya he cortado. ¿Por qué? Porque estoy dejando un margen para trabajar. Si yo recorto fuera de ese margen, lo que voy a ocasionar es que a lo mejor la pieza no me encaje bien y tenga que volverla a fabricar. ¿Y cómo la fabrico si no tengo plástico? ¿Me explico? Ahora, con el dremel y una lija circular, vamos a quitar todo el excedente o esos 5 milímetros de grosor que les he comentado que dejo. Lo que hago es rebajar el plástico a donde yo considero o donde yo necesito que quede. Dense cuenta, simplemente lo voy rebajando poquito a poco. A su vez voy limpiando el excedente de plástico restante con la intención de que cuando presente la pieza me encaje allí lo mejor posible. Ahí elimino el margen de milímetros que dejo para yo garantizar el espacio de la pieza. Y simplemente voy removiendo poco a poco. Todo es al pulso, tienen que ser muy pacientes y hacerlo con mucho cuidado. Luego de que tenemos eso ya lo mejor cuadrado posible, vamos con una hojilla de cúter. Con la punta vamos a empezar a remover el excedente del material quemado. Hasta que el material nos quede rojo en lugar de blanco. Ya se van a fijar ahora mismo, les voy a mostrar como se vería cuando limpiamos la pieza con la punta del cúter. Estamos quitando todo el material que ha quedado quemado allí. Miren la diferencia de esa parte que se ve roja. Con la diferencia del resto que es el material quemado que se queda adherido. Ya luego de haber quitado todo, vamos a empezar a cuadrar la pieza. Que vamos a hacer, presentamos la pieza que ya vemos que está toda cuadrada, que nos queda a perfección allí. Que no tenemos partes levantadas. Y vamos a empezar a marcar para saber dónde tenemos que empezar a cuadrar, cómo recortar. Entonces marcamos el excedente. Siempre dejando margen para poder trabajar. Y lo que hacemos es rebajar con la pulidora de lija. Con la pulidora y el disco de lija simplemente rebajamos ese excedente. Como ven ahora lo estoy rebajando. Todo es muy minucioso, todo tiene que ser con calma. Hacerlo con mucho cuidado. ¿Para qué? Para que no se coman demasiado el material y después no les cuadra el material. Tienen que ir haciéndolo con calma. Verifican, vuelven, rebajan, vuelven a verificar. Todo con calma porque no tiene ciencia de que pasen la pulidora. Y de repente coman más material del necesario y se queden sin la pieza. Ahora des en cuenta de estas arrugas que tenemos acá. Esas arrugas se pueden corregir. Miren cómo se marca. Si queremos que todo quede lo mejor posible. Lo que vamos a hacer es calentar un poco solamente en la zona donde están las arrugas. Por delante y por detrás del material. Como ven ahora. Muy delicadamente. Vamos moviendo la pistola de calor. Vamos esparciendo el calor únicamente en esa zona. Y poco a poco el material va a ir cediendo. Y va a ir quitando todas las arrugas. Ahí ya no tiene ninguna arruga. Y como sabemos que el material está caliente. Vamos a aprovechar. Lo presentamos en el lugar donde va. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. Emparejar la pieza. Que quede lo más pareja posible. Y cualquier imperfección que veamos. Simplemente vamos a corregirla en el momento. Vemos que quedó levantada. Lo bajamos. Lo corregimos. Y ya la pieza prácticamente va a estar encajando en lo que estamos buscando. La pieza si todo está correcto. Nos va a quedar como que si fuera una pieza de fábrica. Hacemos las más mínimas correcciones posibles. Y esto nos ayudará a que la pieza nos quede así. Que se vea totalmente original. Se vea muy delicado el trabajo. Y se vea todo impecable. Recuerden señores que si les gusta estos videos. Si les sirve de algo. Si aprenden con ellos. Por favor suscríbanse. Esto lo hago con la intención de que ustedes aprendan. Y que me apoyen también. Mínimamente dándole like a este video. Y suscribiéndose al canal. Que poco a poco iré subiendo contenido más interesante. Luego de que ya tenemos la pieza presentada y cuadrada. Vamos a realizar el pegamento. Que como ustedes saben es acrílico dental. En nuestro embudo. Vamos a vertir el pegamento. Y vamos a empezar a pegar. Como les he dicho en otros videos. El pegamento no debe estar ni muy seco. Ni muy aguado. Porque si está muy aguado. Se mete todo el pegamento hacia adentro. Y hacemos un completo desastre. Y luego como limpiamos una pieza en esas condiciones. Aplicamos el pegamento con mucho cuidado. Un pegamento que esté algo denso. Que simplemente va a buscar la entrada de la ranura. Que dejemos allí en los materiales. Y el va a ceder. Y de igual manera nosotros lo ayudamos. A que el pegamento encaje mejor dentro de las piezas. Ya cuando tenemos todo pegado. Lo que vamos a hacer es dejar que el material seque. Que el pegamento se seque. Para poder quitar todo el excedente del material. Miren aquí ya yo he quitado todo el excedente. Pero con que lo quitamos. Con el disco de lija. Mira en este caso como es una pieza curva. Vamos a hacer un movimiento simultáneo. De arriba hacia abajo. Con la intención de que mantenga su forma original. Quitamos todo el excedente. Y vamos de una vez a proceder a lijar. Empezamos con una lija en este caso 240. Porque no puedo pasarle la hojilla de cúter. O la lija o la hojilla de cegueta. ¿Por qué? Porque como tenemos una curva. No queremos deteriorar tanto el material. Entonces vamos a lijar hasta que quede en esta contextura. Con lija 240 hasta la 1500. Luego de esto nos va a permitir aplicar la cera. La que nos va a dar el brillo y dar la terminación. Y con nuestra pulidora vamos a empezar a pulir. Con mucho cuidado dependiendo de la estructura de la pieza. Vamos a ir puliendo. Nuevamente les digo pueden suscribirse a este canal. Que voy a estar subiendo contenido muy interesante todos los días. O cada vez que tenga trabajo. Espero que les esté gustando. Y ahora miren van a ver totalmente el resultado final. Simplemente limpiamos. Y van a presenciar el esfuerzo de todo este trabajo como concluido. El resultado y el resultado final es el siguiente. Esto es una reparación por la cual yo he cobrado 35, 40 euros. Esto es acorde a la reparacióncita que uno realice. Y es un trabajo que toma una hora realizarlo. Una hora, hora y media. Entonces es un trabajo rentable. Que es cuestión de aprenderlo. Y dedicarle tiempo. Y lo importante es que hay alguien que está dedicado. O quiere hacer el esfuerzo de enseñarles. Ahí está la pieza original y la pieza fabricada. Espero que les guste este video. Y se mantengan siempre aquí comentando. Y dando sus opiniones. ¡Gracias! ¡Gracias!